A pesar de que la fiesta de la Tirana se ha llevado con relativa normalidad, la baja presencia de peregrinos no pasa desapercibida. En especial para los comerciantes, quienes se preparan con meses de anticipación y que este año coinciden en que las ventas han estado muy por debajo de sus expectativas. El porcentaje, del 100% bajo, claro, bajo más o menos las ventas, a la mitad, es demasiado, demasiado, demasiado. Bastante baja ha estudiado este año, indudable que influyó toda la situación de emergencia que hubo con la influenza, pero uno ya tiene la inversión hecha, tiene que venir a trabajar igual, a tratar de obtener todo, recuperar por lo menos algo de lo que se invirtió. Para los feriantes, el llamado de la autoridad a no asistir a la fiesta de la Tirana, terminó por espantar a mucha gente. Según las cifras oficiales, los peregrinos este año llegaron a los 100.000, cuando en uno normal, los visitantes llegan a los 250.000. Mucha gente que a veces no subió porque no hayan vacunas, entonces yo creo que eso, porque yo vengo de Alparaíso y vengo vacunada ya. ¿Espantó un poco a la gente? Yo creo que sí, la gente se asustó mucho. Uno, la inversión que hace es de acuerdo a lo que sabe que es el movimiento que va a tener, y este, como le digo, este movimiento de este año, malísimo. En comparación con el año pasado, ¿cuánto va a juntar un porcentaje, por ejemplo? Menos de la mitad, menos de la mitad de las ventas. Para estos comerciantes, las cuentas no fueron alegres, ya que sumado al tema de la influenza, se dio el aumento en el valor de los puestos. Todos los años va subiendo un poco, si bien ahora la infraestructura es mucho mejor que años anteriores, cuando uno tenía que venir a traer sus palos, que se iba a armar, ahora la infraestructura es muy buena, pero el valor sube y las ventas bajan. O sea, uno como comerciante que uno trabaja en esto, uno no puede descartarlo porque es el medio de ingresos que tenemos. Parte del pago de IVA, el flete, los gastos de comida, y así va sumando uno con otro. Sin embargo, al parecer, no a todos les fue tan mal, como a doña Olga, quien lleva 40 años vendiendo los tradicionales pululos. Sí, se vendió, pero no tanto, digamos, pero se vendió. Ya. Se defendió. ¿Al menos que el año pasado? Sí, bueno, al menos yo vendí igual que el año pasado. Ah, ya no les fue tan mal. No, 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 no. Porque en general la gente se ha estado quejando que por la baja asistencia de gente se vendió mucho. Es que yo siempre traigo calculadito, así que yo vendo lo justito nomás, no traigo de más tampoco. Sí, traigo todo, traigo ordenadito, lo que se vende. Por ejemplo, yo hoy día remato, mañana ya no hay nada. Mucha de esta mercadería, que no fue vendida en La Tirana, como es la costumbre, será ofrecida en Iquique en los próximos días, mientras que otra deberá ser guardada hasta el próximo invierno. ¡Gracias!